La década ganada. ¿Recuerdas la inestabilidad previa al 2006? Tuvimos ocho presidentes en nueve años. Casi un presidente por año. Vivimos la peor crisis institucional de nuestra historia, una época llena de falsas promesas, traiciones, caos, violencia, muertes, huidas, feriado bancario, migración masiva. Íbamos hacia un punto sin retorno. Es por eso que este pasado no debe volver jamás. Desde el 2006, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, el Ecuador inicia una nueva era de estabilidad democrática en donde el pueblo primero decidió que sí quería una nueva Constitución. Luego de un proceso inédito de participación ciudadana para la redacción de esta nueva Carta Magna, Ecuador la aprobó. El país empezó a caminar en paz, acudiendo múltiples veces a las urnas para consultas y para decidir a sus autoridades. Además, hoy Ecuador posee una Asamblea Nacional, donde ya no existe violencia, donde se construye el futuro en paz y que además es inclusiva con el género femenino. Hoy la estabilidad alcanzada nos permite abrirnos al mundo y ser una república de oportunidades. Es por esto y más que decimos que somos La Década Ganada. Patria para todos. La Década Ganada.